Hola, otra vez yo aquí haciendo mis mega videos, mega videos super caseros, son bien caseros porque como se pueden dar cuenta pues los hago aquí sin el full audio y sin micro y nada de esto, pero pues nada, los hago con todo mi amor, con todo mi cariño y en esta ocasión vengo a cantarles una canción súper linda, es en honor y se la canto a la persona que más importante en mi vida, a la persona que me dio la vida, a la persona que me dio a mis hijas, a esa persona que me ha logrado sostener, quien me hace cada día con cada problema más fuerte y más guerrera y más echada para adelante y esta canción es para Dios, no soy así súper, súper espiritual, esa es la verdad, pero sí lo reconozco a él como la persona más importante y a quien amo, como ustedes también muy seguramente aman y nada, pues esta canción es para él, espero que les guste así mucho, es muy bonita y ahí les dejo Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación He estado de por instantes De tu compasión Y aprendí que en la vida todo tenía un sentido Y descubrí que todo lo paga bien Y que al final será mucho mejor la que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza solo en ti Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez Que en otras tus silencios no lo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Conoces tú Y todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza solo en ti Y todo bien saldrá Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, todo y es sangre Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado Descansa en mí, confianza solo en ti Súper linda, chao